Analizamos más de este tema con nuestro invitado, Danny Shaw, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pública de Nueva York. Bienvenido, un gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, Danny. Desde los disturbios en Detroit en 1967, que en ese momento dejaron un resultado de 43 muertos, hasta la muerte por asfixia de George Floyd, las estadísticas señalan que morir baleado por la policía constituye la principal causa de muerte de los hombres negros en Estados Unidos. Por allí, quisiera que comenzáramos este análisis. Sí, estamos hablando de 500 años de humillación, de desigualdad, de esclavitud, de racismo, ya acumulados en las venas de cada protestante, cada manifestante. Ahora mismo CNN está rodeado, más temprano rodearon a los camiones de noticieros Fox News. El pueblo afroamericano está cansado, año tras año, década tras década, la misma violencia de la policía. Y lo que pasó fue el asesinato cruel, vil, racista de George Floyd, fue la gota que derramó el vaso histórico del destino afroamericano. Hay una realidad también en ese país, y es que la población afrodescendiente en Estados Unidos representa el 20% del sector más pobre del país, y también los estados esclavistas, los antiguos estados esclavistas, concentran aún hoy el 32% de la pobreza del país. Hay otros estudios que señalan que las personas de piel blanca ganan hasta siete veces más que las personas en el mismo opuesto, con un color de piel diferente, o tal vez con una nacionalidad de origen diferente a la americana. Asimismo es, y ojalá que cada televidente podría caminar las calles del Bronx, y Los Ángeles, y Oakland, para ver esas cifras en acción. ¿Cómo se manifiesta una segregación racial total? Una segregación de clase total. Aquí los guetos están llenos de personas desempleadas, sin ningún futuro, y la policía siempre llega con su prepotencia. Creo que creen que pueden atropellar, y abusar, y humillar. Estamos viendo esta semana, una semana decisiva en la historia afroamericana, y del país, que ya el pueblo no va a tomar más, y se van a seguir revelando, desde Minneapolis, que fue el epicentro anoche, pero ahora estamos viendo en Baltimore, donde yo estoy en Nueva York, y por supuesto Atlanta, ahora mismo no se sabe lo que se va a pasar con CNN. CNN, tal vez el noticiero más famoso del capitalismo, está rodeado. Estábamos escuchando también lo que nos decía, y hay estudios que muestran que la disparidad económica va de la mano de otros tratos racistas, como por ejemplo mayores condenas penales por casos similares, que se traducen en penas casi 20 veces mayores que la de criminales blancos para las personas afrodescendientes en Estados Unidos. Así mismo es, el sistema carcelario es una continuación de la esclavitud. Cuando tú vas a las cárceles, están sobrepoblados de jóvenes afroamericanos y latinos y pobres, casi el 85% de los presos son personas de color. Y vivimos realmente en un apartheid social. Y tal vez la semana pasada se podía esconder un poco de esa realidad. Pero igual que en el 2014, con la explosión de Ferguson, Missouri, en esta ocasión fue Minneapolis. Y mañana podría ser Atlanta. Y pasado mañana Los Ángeles. En cualquier momento se puede ver, como estamos viendo, un estallido social generalizado dirigido por los más oprimidos, los más esclavizados, los más humillados, la nación afroamericana que con valentía, con decisión, están guiando esas protestas con muchísimos aliados de las comunidades inmigrantes, las comunidades pobres y obreras. A la parte de esta entrevista, Dani, imágenes en vivo sobre las protestas que se desarrollan ahora mismo en Minneapolis. Situación similar. Reportaban que sucedía en varias ciudades al mismo tiempo. Pero ¿cómo valora usted la respuesta de las autoridades gubernamentales ante estas manifestaciones? Ha sido toda una estrategia del palo y la zanahoria porque nunca en la historia hemos visto el sistema condenar a un policía asesino tan rápido. porque este no fue ni va a ser el último policía asesino. Pero fue la primera vez que vimos una respuesta contundente de la presidencia, del sistema, del gobernador, de meterlos presos, de poner los cargos precisamente por la decisión, por el momento del movimiento. Eso fue la zanahoria que dieron. Trump también dijo que cualquier persona que roba, él va a responder con balas. Pero, sin embargo, la Guardia Nacional, un ejército doméstico, ha ocupado las calles de Detroit, de Minneapolis, de St. Paul. Y, sin embargo, ahí están presentes cientos de miles de afroamericanos, de protestantes, que han dicho ya preferíamos morir de pie, que está de rodillas, frente a ese sistema de supremacía blanca, de apartado social, y de ese racismo cruel de la policía. Dan y los manifestantes siguen en las calles. Habla esto de la impunidad que han visto con anterioridad ante otros casos de abuso policial similares. Sí, ese es el miedo que tenemos. Hay que seguir poniendo presión, aunque el principal asesino está preso, hay que seguir presionando, porque por cuántos años y siglos esos policías han andado con su arrogancia. Ellos creen que pueden hacer cualquier cosa. Ellos hasta están tosiendo en plena pandemia, intencionalmente van tosiendo encima de personas afroamericanas a las calles como una forma de burla, de decir, nosotros estamos encima del poder, pero hoy en la historia norteamericana y esta semana se ha mandado un mensaje que basta ya. Yo creo que pase lo que pase y ojalá que salgamos triunfantes y hay una revolución social, económica y todo eso, pero si no pasa eso en estos días, por lo menos ningún policía mañana vuelve a humillar a la comunidad como antes porque ya saben que hay consecuencias graves, que hay 500 años de represión, de esclavitud, de humillación y de dignidad y de resistencia y de candela que ellos van a tener que confrontarse con esa realidad. Gracias, profesor, por su análisis y gracias también por el tiempo para Telesur.